Con la satisfacción que finalmente y después de muchas vueltas la justicia electoral nacional nos habilitó a nuestro frente progresista, cívico y social a expresar las candidaturas de los dos candidatos a presidente. Nosotros como radicales, la candidatura de Ricardo Alfonsín y de nuestros candidatos a diputados nacionales y el Partido Socialista expresando a través de Hermes Biner y sus candidatos a diputados nacionales. La verdad que decimos, es un tema de sentido común que nosotros veníamos demandando desde hace bastante tiempo y bueno, inexplicablemente se demoraba, pero hoy pudimos presentarlo en sociedad. Es un frente programático, por lo tanto también es un frente para gobernar y para transformar Entre Ríos. El Frente Progresista, Cívico y Social tiene dos patas principales que son la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista sintetizados en Ricardo Alfonsín y en Hermes Biner y la gente quiere a uno y quiere a otro y ese menú lo va a tener en el cuarto oscuro y va a poder votar a Tilio Benedetti Biner, a Tilio Benedetti Alfonsín. Y queremos también, para que sea muy gráfico y muy claro que Fabián Rogel y Américo Joarman sean diputados nacionales para que defiendan los intereses de la provincia de Entre Ríos en un gobierno de Atilio Benedetti. Potencia nuestras posibilidades en Paraná y en la provincia. En el caso de Paraná, pero más allá de las boletas, nosotros no valemos por nosotros mismos, no dependemos de arrastres y creemos que estamos muy bien, creemos que el arrastre que vamos a tener son ocho años de desamparo de la ciudad y la necesidad de los paranaeses de un cambio en positivo que volvamos a tener una verdadera capital de provincia. ¿Cree usted que puede haber corte de boleta en las próximas elecciones? Depende de la gente, siempre hay.